Ya estamos de regreso y a continuación vamos a iniciar con un espacio de entrevistas, es la primera que se va a ver en esta noche, previo a las elecciones seccionales del próximo 23 de febrero, en la cual se estarán eligiendo prefectos, alcaldes, concejales y en las parroquias también se estarán eligiendo miembros de las juntas parroquiales. Damos la bienvenida en esta noche a la propuesta que tienen los candidatos de la lista 35 Alianza País, en primer lugar vamos a dialogar con el candidato a alcalde, vamos a dialogar con el señor José Miguel Uchka. Bienvenido, en primer lugar, la bienvenida, reiteramos, y algo que muchas personas en el se preguntan en cuanto a su situación, usted fue expárroco del Cantón Girón, ¿cómo su situación en el sentido de primer lugar? Gracias, Denodhi, gracias a su equipo de comunicación, gracias también a nuestros amigos de Girón, las familias, a nuestros hermanos migrantes, un saludo cordial, gracias a las parroquias también de San Gerardo de la Asunción. En este sentido, en la pregunta que usted me manifiesta, antes también quiero agradecer, porque no estoy aquí por mí, sino estoy por Alianza País, que me ha invitado a esa condición electoral en la posibilidad de poder servir a nuestro Cantón. A la pregunta que usted me manifestaba acerca del sacerdocio, ¿no? Yo seré sacerdote por toda la vida, hoy por hoy estoy suspendido las funciones, por otro lado, también para aclarar a la gente, no me he casado, no me han casado tal vez, sin embargo, quería también aclarar que la ley del Consejo Nacional Electoral nos permite cualquier persona que haya vivido dos años en cualquier lugar del país, tiene, se adjudica ese derecho de poder ser también electo, de poder ser también candidato, ¿no? Por otro lado, también por los rumores que hay, en vez de salir a una fiesta democrática, hay rumores así, mal infundados, sin embargo, podría decir también que jamás de robar, mi única intención es servir, como creo que todos los candidatos están con ese afán de servir. Por otro lado, también, ¿no? Las fiestas de los toros decían que entro yo y se termina, ¿no? Yo creo que eso es algo sagrado, algo propio de Girón, eso tiene que ser cuidado, protegido a las facilidades. Y por otro lado, también decían que si yo estoy en esta situación, que las confesiones voy a divulgar, ¿no? Eso es algo sagrado, es algo muy íntimo de cada persona, que eso, por más que me mate, no podré decir una palabra de ella. En ese sentido dejar claro, simplemente, mi disposición de servir, de ser un amigo, alguien que nos ha invitado a trabajar por el bien de Girón. Ya, una respuesta cortita, luego de esta contienda, gane o no gane, ¿usted vuelve a la sacerdocia? Bueno, eso sería algo muy personal, yo tengo que decidirlo, así mismo ha sido para mí muy duro decidir estar en estos espacios, no es fácil, ¿no? Sin embargo, tendré que pensarle muy bien esta posibilidad de servicio que se abre hoy, no, hoy mismo tengo muchos ministerios en la posibilidad de ayudar a los pueblos, concretamente a Girón. Ahora, entramos a materia ya de lo que nos incumbe en esta entrevista. ¿Cuáles son los principales planteamientos que usted o ustedes como agrupación política hacen para, en el caso de que resultaran electos autoridades de este pantón? Sí, Eloy, a usted y a toda la población, todos aspiramos días mejores y creo que el gobierno nacional lo está haciendo inmensamente y espectacularmente en todo el país y siendo así algo muy especial para América Latina y el mundo, tienen puesto en América, en nuestro Ecuador y por eso también, con todo ese respaldo y la fuerza económica y humana que tiene el gobierno nacional, aspiramos también aplicar aquí en el Ecuador la revolución, por ejemplo, la revolución urbana y servicios. Aspiramos a ser el segundo piso del mercado, el mercado local que tenemos, aspiramos a hacerlo de dos pisos, en la planta alta, que sea todo comidas, con eso generaríamos en la parte baja más puestos de trabajo, en la parte alta más, así mismo, más puestos de trabajo, de ventas y eso podríamos ampliar mediante la promoción que haya turismo. Pero al darse esta ampliación del mercado, así mismo, como hoy podemos ver, es lleno de vehículos al frente del mercado. Aspiramos a hacer también un parqueadero subterráneo municipal, un parqueadero subterráneo municipal, en lo profundo y en la parte alta, que sigan las canchas, pero hacerlo también una cobertura. Ustedes ven, por ejemplo, el año viejo, donde podemos hacer bien la neblina de las aguas y no podemos hacer un evento. Este sería un espacio cultural y deportivo que se haría. También estaba hasta previsto seguir las gestiones, lo que es con el Ministerio de Deportes, el complejo deportivo. No podemos desprezar la juventud nuestra, que hoy no tiene espacios concretos para servir. Por otro lado, el agua potable es indispensable. El 43% de nuestra población no tiene agua potable. El gobierno ha dispuesto para este año, me parece, 3 mil millones de dólares para servir al país en el agua potable. En ese sentido, también hemos estado ya hablando con Ecuador Estratégico, con el señor Bayron Pinos, que es incluso de aquí y sus familiares. Están dispuestos a muchos proyectos de agua potable a apoyar. Por otro lado, como servicio social, también aspiramos con nuestros compañeros migrantes. El Giron tiene una población enorme en Estados Unidos. Aspiramos mantener siempre diálogos permanentes, incluso abrir una oficina para el migrante en el municipio, para que ellos tengan datos de las necesidades y hacer siempre estar en mancomunión con ellos para diferentes acciones como así lo han venido haciendo antes, ¿no? En este aspecto, ¿hay una secretaría del migrante? ¿No funciona a lo mejor? No, eso funciona, pero queremos algo local. Por ejemplo, antes tuvimos a Chiras de Corazón también aquí. Hicimos muchas actividades, pero hoy por hoy me parece que no se ha activado. Aspiramos, y eso hemos hablado otro día con algunos migrantes que coordinan en Nueva York. Hemos coordinado un poco de ir buscando la manera de ser articulados. Ellos quieren ayudar, pero no saben cómo. Entonces, tener una oficina dentro del municipio para que ellos sepan nuestras necesidades, ellas sepan nuestros clamores. Ellos siempre nos han ayudado, pero que lo hagan de una manera planificada, que haya datos, tanto aquí para ellos y también tener datos de lo que es lo que pasa en Estados Unidos y de alguna forma también apoyar a ellos. Bueno, ¿cuántas son las propuestas? Esa es una propuesta dentro de la devolución urbana y servicios. Por otro lado, también aspiramos a tener los agentes de apoyo ciudadano, es decir, como unos agentes municipales. Necesitamos urgente que alguien nos ayude a vigilar, que nos cuiden, que haya orden. En todos los eventos culturales, sociales, cívicos, nos hace falta algo. Usted verá, empieza una procesión, empieza un evento, están los perros, están los vehículos, no hay quien de imagen. Y si queremos trabajar en turismo, ¿quién informa de todo lo que tenemos, de la riqueza que tenemos de Giron? Nadie nos informa. Entonces, estos agentes de apoyo ciudadano estarían prestos siempre para dar esa imagen. Dentro de la revolución social, aspiramos que se concluya ya el centro integral y ponerla en marcha. Es una deuda que tiene Giron con otros mayores. Concluir también la escuelita especial, que sirva realmente, es la niñez, es la juventud que está allí esperando de un mejor servicio. También hay la propuesta de construir un CBB, un edificio con los 1.200 metros cuadrados, donde los pequeñitos puedan jugar, crecer, las madres puedan trabajar y tengan la seguridad. Finalmente, Giron vive un 28% de su población no tiene viviendas. Hoy hay un maquillaje fuerte en Giron, como nuestros compañeros migrantes tienen muchas viviendas aquí, muchos que no tienen casa están viviendo allí, entonces aparentemente parece que todos tienen casa, pero en realidad es un 28% de la población que no tiene vivienda. Y hemos hablado con José Brito Toledo, estuvo aquí visitándonos él como subsecretario de vivienda para emplazar, ojalá, una pequeña ciudadela desde el gobierno para nuestra gente. Es una gran esperanza esto en el ámbito de la revolución, en el ámbito de la revolución social. Por otro lado también, algo que es urgente, la revolución económica y trabajo. Esperamos que esa mesa económica, mesa productiva, sea efectiva. Ya no de, muchas veces se llega y nada y lo mismo, ¿no? Que esa mesa realmente sea de resultados, el riego, la, todo lo que es la tecnificación del riego, los reservorios, y justo está aquí María Caridad Vázquez, hemos estado hablando con ella. Tenemos que dotar de tractores agrícolas a nuestro campo. Ya no hay yuntas, ya no hay quien are, pero las máquinas, ¿no? Están dispuestas a hacer eso. Sabemos que nuestros 340 kilómetros cuadrados que tiene Giron, el 50% son aptos para pastos. El 30% de ese territorio son aptos para cultivarlos, para el riego, para la producción. Entonces se aprovecharía de la mejor manera todo ello. Dentro de la revolución del conocimiento tenemos también ayudar y movilización. Nuestra gente que a veces no puede venir del Chorro o de algunas comunidades, o si nuestros jóvenes se gradúan, no pueden irse a la universidad. Tenemos que buscar la manera de que haya transporte. Por ejemplo, si van a la Universidad de Cuenca, si hay buses para Cuenca, pero a la noche no hay, esperamos buscar la manera de que haya transporte para que los jóvenes vayan a la universidad y tengan en qué regresar. Y ese es un déficit que hoy tiene nuestro Giron de Educación. Aspiramos también tener las becas para aquellos cerebros de nuestro Giron que crezcan, sean apoyados y sigan adelante. Y otra de las propuestas es crear una escuela de artes y oficios. Si nosotros no nos profesionalizamos en alguna carrera, ¿pero qué hacemos? Tenemos que en carreras cortas el SECAM está dispuesto a apoyar en todo esto. Por ejemplo, en carreras cortas de belleza, de artesanía, de bordado, de música, de arte, de teatro, de todo aquello que promueva nuestras capacidades. Tener una verdadera escuela de artes y oficios. Dentro de la revolución ética planteamos las veedurías ciudadanas. Eso es indispensable. No puede ser que una obra se haga porque el alcalde quiere hacerlo así. Tiene que la gente participar antes en la obra y después de la obra. Incluso la población beneficiaria de esa obra tiene que dar el certificado de que sí está bien la obra. Incluso debe saber cuánto le va a costar y de verdad cuánto le costó la obra. No tener sorpresas como parece que hay la gente al pagar tanto. Y también esperamos tener los gabinetes itinerantes. Cada mes tiene que rendirse cuenta la población. El municipio tiene millones y no puede ser que no sepamos o después de un año les informemos si han gastado tantos millones. Esos millones es de la población, es de nuestros niños, es de nuestra población. Aspiramos mes a mes ir dando cuenta de todos los gastos, de todos los egresos, de todos los proyectos, de lo que se van dando. Porque esa es la plata de la gente. Finalmente, dentro de la revolución política, aspiramos que las poblaciones, los barrios, las comunidades armen sus asambleas. Las asambleas tienen que ellas definir, tienen que clarificar, tienen que priorizar sus actividades. Dentro de ellos tienen que ser respaldados. Retomaremos también asimismo con fuerza el presupuesto participativo, pero tiene que ir ese presupuesto a la comunidad. No, como está pasando, los presupuestos de las comunidades financiando obras que les competen a otras instituciones. No. Ese presupuesto participativo tiene que ir en beneficio de la comunidad en lo que le permite reactivar la vida, la economía. Dentro de la revolución ecológica, todo es una educación. Si nosotros no nos educamos a manejar la basura, a manejar, a no quemar, a no destruir, no a contaminar, por más programas que hagamos, no vamos a hacer. Entonces, primero todo una formación, una capacitación. Luego, lógicamente, viveros, reforestación, para hacer con las escuelas, con los colegios. Creemos que ese es fundamental. El 20% del territorio de Girón, esos son muchos kilómetros que son aptos para la reforestación. Finalmente, una revolución institucional, organizacional. Tenemos que el municipio tiene que estar de acuerdo a la necesidad de la población. No tiene que ser al antojo o al capricho de mí o de los concejales, no, no, o del técnico. Tiene que estar el municipio de acuerdo a la necesidad de la población. No puede ser que un papel triste tenga que ver a la semana o a los meses, no, no. Eso tiene que ser lo más efectivo. Ojalá que el menor tiempo nuestra población pase en el municipio, tiene que ser efectivo, no. Y luego la planificación tiene que ser hecha así mismo, de acorde a las realidades, respaldado por la población. Eso es un poco lo que planteamos, no nos inventamos. Es algo que el gobierno nacional ya lo está haciendo en todo el país. Queremos abrir las puertas a este gobierno, a los ministerios para que nos apoyen en las grandes necesidades que hoy tiene nuestro pueblo. Ahora, efectivamente, para la producción de los proyectos que ustedes se plantean, es necesario recursos. Y el recurso que actualmente posee el gobierno autónomo descentralizado de Girón está alrededor de los 3 millones de dólares, de los cuales la mitad es para sueldos y el resto es para la obra pública. Sí, el presupuesto del año anterior me parece que quedó en 2 millones 700. Este año entiendo que crece un poco el aporte de nuestra población, haciendo un poco más. No sé si son cerca de los 4 millones. Pero el problema es, si yo me quedo solo, si yo con ese presupuesto que tengo quiero hacer todo, realmente no me alcanza. La fortaleza que hoy Girón va a tener son los ministerios. Por ejemplo, si tenemos al Ministerio de Deporte, por lo más, son millones que se van a necesitar para todo el complejo deportivo. Pondrá una contraparte el municipio en estudios, en seguimiento, que será mínimo. Y con el Ministerio de Vivienda puede hacer una ciudadela enorme. El municipio pondrá como contraparte mínima los estudios, las autorizaciones, los permisos. En todo lo que con María Caridad Vázquez en la prefectura podríamos hacer en riego, podríamos hacer en todo lo que son los mismos de estos tractores. El municipio lo que haría es respaldar, facilitar. La fortaleza de Girón hoy o mañana con el Gobierno Nacional de la Revolución Ciudadana van a ser los ministerios. Como municipio sabemos que con ese presupuesto no avanzamos, no avanzamos. Pero la fortaleza que viene para Girón son los ministerios. Eso es lo que nos anima a plantear los proyectos necesarios, suficientes, para que el Estado como tal lo va a hacer. ¿Debemos entender esto como que si son electos las autoridades de la misma línea política del Gobierno, hay el apoyo? Y si es que no fueran electos, no habrá el apoyo para Girón. Bueno, yo respondo, por lo que el Gobierno hoy estamos en eso. Y esa ha sido mi ilusión, hacer que el Gobierno Nacional ponga los ojos aquí. Usted ha visto en Cuenca, solo un proyecto en Cuenca, que es del tranvía, son 237 millones. Un proyecto, ¿no? Y Girón con 3 o 4 millones no podemos avanzar. Por eso la aspiración, abrir las puertas, Girón, al Gobierno Nacional es que los ministerios, todos los ministerios van a invertir aquí. Y eso es, yo estoy seguro, tres o cuatro o cinco veces más del presupuesto que tiene Girón, que será una contraparte con los otros ministerios para hacer las obras que necesitamos. ¿Cuál es la opinión que usted tiene con respecto a la flotación minera? ¿Usted sería capaz de promover alguna situación que a lo mejor al Gobierno Nacional, al Presidente le disguste en materia de minería? Conocemos que en el año pasado se dio un estudio por parte de la empresa pública francesa BRGM, en el cual solicitaban mayor estudios en cuanto a la flotación en Quinsacocha, por las fuentes subterráneas hídricas. Entonces ellos recomendaban mayores estudios en ese campo y mayor diálogo con las comunidades afectadas. ¿Cuál sería su posición en este caso? Primero, aclarar un poquito antes de contestarle a esta respuesta. El mineral no se encuentra en el cantón Girón. Está en el cantón Cuenca, en la parroquia Baños, que limita con Girón. Y está a unos 12 o 10 kilómetros de los choros de donde nacen las aguas de los humedales. Es decir, primero que hay que quitarnos de la mente que no hay tanta posibilidad de contaminación. En cuanto a su pregunta, lo que nosotros aspiramos, y eso está dentro de la Constitución, que el Estado garantizará las veedurías. Es decir, nuestro pueblo no puede quedarse de lejos. Hay que crear una veeduría institucional e interdisciplinaria. Es decir, somos capaces de manejar todo lo que conocemos a ciencia cierta y científicamente, lo que puede ser positivo, lo que puede ser negativo. Y con esta veeduría a ciencia cierta y como autoridad nosotros daremos las facilidades. Apoyaremos todas estas veedurías sanas, honradas, justas, que se puedan dar. Y nosotros, con esa veeduría interinstitucional, interdisciplinaria, haremos un seguimiento antes, en o después. Esto será nuestra contraparte. Ahora, el presidente también lo ha dicho y yo también lo diré y todos lo diremos, que no se juegan con los principios. El principio de vida de Girón, por ejemplo, si a ciencia cierta uno sabe que va a dañarse el agua y que es de inminente un daño, no se puede negociar el principio de la vida de Girón. Pero con la comisión, si es que es o no ese daño se podría dar, si es que no se plantea, si es que no se da un estudio imparcial, que no diga lo que quiere el gobierno ni tampoco que diga lo que las personas que se oponen, sino la ciudadanía, muchos creemos, es una opinión imparcial, un estudio que nos venga y nos diga la verdad. Por ejemplo, si usted manifiesta que la empresa esta francesa, ¿no es cierto?, hay una opinión. Habrá una opinión del Estado con sus estudios y habrá una opinión de Girón con nuestra propia veeduría. Nosotros también tenemos gente muy sabia, muy capaz, nuestros campesinos, nuestros profesionales de aquí, conformaremos también nuestras veedurías, facilitaremos todo ello. Y habrán tres propuestas y entraremos a diálogos, no diálogos porque yo quiero o no quiero, son diálogos científicos, técnicos, lo que valga para la vida del país y lo que valga para la vida de Girón. Y si los tres coinciden de que realmente no es conveniente, pues no se negocia la vida, no se negocia el futuro. Pero si se coincide un proceso de que es posible con responsabilidad, si es posible con toda la tecnología que se pueda hacer sin dañar, pues digo gloria a Dios, que se beneficie el país, que se beneficie Girón, ya estamos viendo cómo se beneficia San Gerardo. Podríamos también de esos beneficios ayudar tanto a Girón, cómo se está haciendo el Oriente, y cuántos beneficios se hace hoy. Pero no se puede también poner en juego la vida de un futuro y de un pueblo. Eso tiene que estar claro. Bueno, en otro tema. El éxito en toda actividad depende del elemento humano, depende de cómo se lo trate, de cómo se lo escoja. ¿Cuál sería su forma de escoger a quienes apoyarían en caso de que usted fuera eléctrico? ¿A su equipo de trabajo técnicos? Bueno, usted sabe, ¿no? Incluso yo estoy seguro que usted, los compañeros que tienen, no lo ponen a cualquiera. Les ha ido entrenando, les ha ido dando posibilidades, y finalmente les da el trabajo porque usted está convencido que le dan, ¿no? Yo creo que, primero, siempre será primero Girón nuestras capacidades técnicas. Yo creo que hay gente muy sabia, aunque hay un gran déficit, ¿no? Hay un gran déficit en la educación. En toda esta historia de Girón, solo el 5% de la población de Girón tiene estudios superiores, solo el 5%. En eso tenemos que mejorar para poder un poco tener muchas opciones, ¿no? En todo caso, yo creo que Girón tiene las capacidades, pero tenemos que alinearnos, tenemos que dirigir, coordinar hacia una visión de progreso, de desarrollo, de equidad, de justicia, que los técnicos tienen que sujetarse. Y además no es por lo que los técnicos quieren hacer así, es la población. Los proyectos nacerán de la población, del niño, de los ancianos, de los productores, de la necesidad del medio ambiente, de la necesidad de cuánto hace falta el San Gerardo, la Asunción. De ahí nacerán todas esas necesidades y los técnicos se sujetarán, se ajustarán a eso, al gran plan nacional, al gran plan provincial, al gran plan cantonal y parroquial, para juntos hacer esa minga de saberes y hacer efectivo a lo que necesitamos. Entonces, en primera instancia, siempre buscaremos aquí nuestros técnicos, nuestros compañeros, igual técnicos medios de base, será el privilegio nuestro. Porque es así, no podemos importar. Ahora, si la situación especializada demanda de uno o de otra persona que se venga, o si de aquí hay que mandar a un especializado a otro lado, que se vaya y que gane, ¿no? En ese sentido también, yo creo, pero habrá siempre un privilegio para aquí. En los últimos meses, el cantón Girón ha sufrido la pérdida de instituciones. El registro civil no funciona como debería. Además, se ofreció la construcción de un nuevo edificio y todo ello no se dio. El hospital también ha perdido competencias. Se habla de la propia competencia de la Agencia Nacional de Tránsito. ¿Cuál sería su opción ante estas situaciones que están enmatadas dentro de la distritalización? Ahora, esto es una gran y grave responsabilidad del gobierno local. Hoy se dice GAD, es decir, gobierno local. Todo lo que se haga o se permita que se haga para bien o para mal, finalmente se hace. El gobierno nacional está reestructurando el país y siempre pasará por la veña del alcalde. Si nuestro alcalde actual, el seno de concejales, conocieron, yo creo que deberían, debían haber sabido todos estos movimientos para mejorar o empeorar el hospital, el registro civil, la agencia de tránsito, debían saber. Ellos debían alertar o debían negociar, por ejemplo, me cuenta, yo no sé, la distritalización y el tema de la educación le correspondía acá, pero me parece que no se preocuparon, no pelearon para que se quede aquí uno, dos o tres sedes. Y si yo no me preocupo de mi gobierno, de mi población, de mis instituciones de servicio, el gobierno no va a estar esperando cuando yo me pongo a trabajar o a hacer algo. El gobierno sigue haciendo y hay alcaldes que igual demandan y dicen, venga, y se ayudan. Entonces, en ese sentido, yo espero, y eso he hecho un diálogo con la ministra de la política, Betty Tola, un poco, para que todo esto se revise. Tenemos que entrar en serios y sinceros diálogos con el gobierno nacional en este tema de las distritalizaciones. No podemos desmantelar los cantones. Entonces, estoy seguro que el fin es bueno, pero tiene que pasar, algo tiene que quedar, no podemos quedarnos. En ese sentido, yo me comprometo a seguir manteniendo esos diálogos con el gobierno nacional, con los responsables de todo ello, para que de alguna u otra forma tengamos también algo de servicio para Giro. Finalmente, ¿qué opinión tiene usted sobre el sueldo del alcalde? Hubo un alza en esta presente administración, hacia los 3.200 dólares, que causó mucho malestar en la ciudadanía. ¿Qué opinión tiene usted? Yo voy a revisar eso. Entiendo que el sueldo del alcalde, de los concejales, de los técnicos, tienen que estar regidos a una tabla, a una población, a una geografía. Yo no puedo decir, eso quiero ganar para mi capricho. Eso se tiene que revisar en torno a una situación legal, que debe haber a disposición. Y si hay que bajar esos sueldos, se tiene que bajar. Mi aspiración no es tener el sueldo, ni mucho menos. Y si algo se ganará, téngalo por seguro, una buena parte de todo lo que se gane. Siempre hay gente a quien yo ayudo, siempre hay gente, yo tengo una fundación donde inyectar para pequeñas obras. Ese es mi fin. No es lucro, sino es un servicio de corazón con el equipo que tenemos para nuestro Giro. Finalmente, 30 segundos, nos fuimos pasando el tiempo que debemos tratar. Pero, en todo caso, esa es nuestra responsabilidad como medio de llegar con las propuestas. 30 segundos para un llamado a la ciudadanía. Gracias a ti. Yo sé que no es fácil trabajar en este tema de la comunicación, simplemente que se abra la verdad. De mi parte, agradecer a mi equipo de concejales, a Andrea, a Rodrigo, a Javier, a María Judit, a David, y a todos mis compañeros de la Asunción, de San Gerardo, quienes se han unido en torno a la lista 35 para servir, ayudar, levantar a nuestro Giro. Todo, todito 35, estaremos para dar todos nuestros mejores esfuerzos y propuestos que se hagan realidad. Porque si es posible hacerle un Giro, este histórico Giro, levantarlo y ponerle en el sitial que se merece. Me comprometo y nos comprometemos porque si es posible, mediante la gestión y todo lo que el gobierno nacional va a hacer con nosotros para ustedes. Su amigo y servidor, hoy, mañana y siempre. Bueno, tenemos una llamada telefónica a este instante. Bueno, vamos a ver... Buenas noches, ¿con quién tenemos de gusto? Buenas noches. Bueno, no, parece que está... Ahora hacemos la presencia del candidato José Miguel Pujca, candidato al alcalde de Cantón Quirón, por la lista 35, Alianza País. Volvemos en un instante con los candidatos aconsejales.